Esta es la sábila atigrada, hermosa, ¿verdad? Miren esto. Estas flores. Es un... Les cuento que a los picaflores les encanta estas flores. Vienen y son hermosos. Acá son los picaflores, son muy grandes. Hermosos realmente. Vienen todos los días por estas flores. Bueno, chicas y chicos, que estén súper, súper bien.